Me encanta arrancar ya listas y no boludeando. A mí me gustan las dos cosas, arrancar boludeando y listas al mismo tiempo, porque el boludeo es parte de estar bien. Esto es duquesa, son 3 y 11. Quiero confesarlo desmovida, que el invitado de lujo que tenemos hoy llegó antes que, Jessy, llegó antes que mi misma y era bochornoso. Yo me encontré corriendo en la calle con una bici pinchada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y dije, ¿y qué pasa si la dejo acá tirada? Me deshago de ella y la dejo acá y que alguien venga y se ocupe. Y pensé en pedirle un favor a un excel y decirle, porfa, me la llegás acá a cuatro cuadras y la dejás que me está esperando un músico y un artista del carajo y yo acá estaba chivada. Un papelón, un papelón. No demoremos esto ya. Bienvenido, Lisandro Aristimuño, a duquesas. La felicidad de que estés acá es total. Bueno, muchas gracias. Y perdón, te lo decimos de vuelta, perdón por llegar más tarde que vos. No pasa nada. Esto es insólito. Era lindo que si te tocaba conducir el programa, que ya tenés mucha experiencia por todo lo de la tribu, pero que te dicen, che, las conductoras no llegaron. ¿Arrancás vos? Se toca. Se toca. Duqueso. El duquesito. Qué papelón. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Estaba bueno el programa. Sí, el de la tribu. Buenísimo, buenísimo. Fueron como seis años. Hermoso. Sí, un montón. Yo me acuerdo de, puntualmente, y cada tanto vuelvo a escuchar, una versión de Coafer, de Volver a Casa con vos, pero que no está en ningún lado, salvo en el programa en vivo. Sí, tocábamos mucho. O sea, la idea era que el invitado que traíamos toque unas canciones conmigo. O sea, yo me colaba. Hola, puedo participar. ¿Eso qué época de disco era tuyo, más o menos? Y ahí yo estaba con, bueno, bastante, porque fueron muchos años, pero ponerle que arranqué cuando hice Las Crónicas del Viento. Sí. Y Mundo Amfibio, una cosa así, por todo eso. Qué bueno. Por esa parte. ¿Qué era lo que más te divertía de hacer radio? La verdad que estaba bueno como salir un poco de la rutina del show y de tocar, como tener otra variante que me conecte con la música y con músicos, pero desde otro lugar. Está bueno. Y poder fomentar también. Mi idea siempre fue esa, como de, fue mucha gente independiente, del under, y nada, y eso. Y ahí arrancó también el sello tuyo para tener las bandas nuevas y todo eso, ¿no? Como que desde ahí fue. Claro, yo mis primeros tres discos salieron por Los Áños Luz, que es otro sello, muy amigo. Y después el cuarto ya me hice el mío yo. Como que... Dijiste, estoy para esta, estoy para enfrentar este desafío. Sí, no está tan mal hacer esto. No, bueno, pero además bandas que vos produjiste y... Sí, sí, sí. Saqué, saqué varias cosas así por el sello. Aparte de mis discos. ¿Y seguís como en la búsqueda? Bueno, no en la búsqueda, sino como escuchando música nueva, recibiendo discos de... Sí, sí, digo, sobre todo, ahora, cuando dejé la radio, empecé, dejé la radio porque ya la gira era mucho y no, siempre salía por teléfono en el programa, imagínate. O sea, ustedes llegaron. Tremendo. Pero yo, yo no hubiera salido por teléfono hoy. Cuando la pandemia no estaba de moda, digamos. Cuando él estaba en el norte, vos tocando, eso, y no llegaba al programa. Y siempre salía por teléfono y ya todos me decían, che, no la hagamos más. Soltemos, sincerémonos. Claro, claro. Y a partir de ahí decidí, por mi web, inventé como una cosa que se llama Música Sin Fines de Lucro. Sí, sí. Que es como una especie de playlist, hace bastante está, donde, bueno, cargo canciones que me mandan a un mail. ¿Hay una escucha previa o...? Hay una escucha previa todo un domingo, me inserto, tomando mate, escuchando todo hasta el final, aparte. Porque hay temas que arrancan más o menos y después se ponen buenos, o al revés. Hay temas que arrancan y después... ¡Epa! ¡Qué un estribillo! ¡Entra a la playlist! Y ahí, además, no hay ningún tipo de género, ¿no? Es como recontraamplio, claro. Claro. Y aparte, bueno, aclaro siempre que es un gusto mío, tampoco es que es tipo los Grammy, ¿entendés? No, no, claro, bueno, pero... Hay muchas que no me gustan y no las pongo también. Me deben putear varios y varias. Pero, ¿y contestás? Pero bueno, es una excusa mía. Es mi playlist. Claro. Es mi fiesta y yo lloro si quiero. ¿Les contestás algo o queda ahí en publicarlos o no? O sea, responder con un... No, 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 yo soy un robot, una máquina. Ah, ok. Hablan con una máquina. Es un bot. Ok, ok. O sea, yo hago todo, pero lo hablo. Perfecto. No converso con nadie. Perfecto. Y más allá de esa metodología, se te acerca mucho sabiendo esto y sabiendo que sos un músico que le da bola, digamos, a las bandas nuevas y todo, debe pasarte en otros lugares también, en tus shows o gente que te encuentra. No sé ahora cómo será, porque antes era acercarte a un disco, pero te debe pasar en todos lados también. Sí, un montón. Gente que te muestre música. Un montón, un montón. Sobre todo por Instagram y todo eso. O sea, los mensajes privados son... Claro. Todos con un link se llaman. Mucho, mucho. Mucho de eso. O querer tocar con vos también, mi imagino, ¿no? Vamos a mandar un videíto para mi novia que me peleé. ¡Oh! Tremendo. Tipo, con un saludito tuyo. Cumpleaños Laura, vive en... Yo soy un montón. Si tienes que cobrar por eso, me iría muy bien económicamente. ¿Pero lo haces? No. Ah, nunca. Podés hacer un video que hay... Por ahí hago cuando me tocan un poquito, pero no de pareja, y eso no. No. O sea, me han dicho niños, me voy a ir para la oscuridad, pero tipo enfermos o que están en posoperatorio o algo y escuchan mi música y es mi hijito o mi hijita, no le podés mandar un saludo y obviamente creo que eso sí. Pero hacer cosas tipo Roberto Galán, no. Qué lindo sería. Hay un conductor infantil, muy querido, que una vez le llega una amiga mía para su hijito un video personalizado que dice, hola, feliz cumpleaños, tatatata, no sé qué. Y ella dijo, no puedo creer. Y cuestión que hay toda una librería donde le hicieron grabar en un día todos nombres. Es espectacular. Y es un video genérico con todos nombres. Y después te llega el quit y la CBU. El CBU. ¿Y te imaginás que te lleve equivocado? Te dicen otro nombre. Y te rompe el corazón. Y te rompe el corazón. Vos pensás que es para vos. No, bueno, pero de canciones tuyas hay muchísimos grafitis, hay muchísimos tatuajes. La buena noticia sos vos, se ha usado. Sí. Hasta el arte. Todo tipo de gente perdonando, queriendo que la perdonen. Y todo ese tipo de cosas. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo que sentís eso? Como más allá de... Ahora estamos jodiendo, pero es re lindo. Es re fuerte, muy fuerte. No lo puedo creer. Imaginate que esas canciones las dicen en una pieza o en la cocina. O sea, como después que sean tan grandes y pasan a ser tatuadas. Tremendo. O que estén en una calle, en una ciudad, en un pueblo. Una locura. Es re fuerte. Y recordás ahora que masivamente, o sea, como Jessy, antes de arrancar este podcast, programa, reclamín más, reclamín bien. Ella dijo, yo te sigo, te voy a ver desde... Sí, la vaca profana. Pero, digo, ahora es re masivo todo, pero ¿recordás cosas que te hayan marcado onda la primera vez que alguien se tatuó? ¿La primera vez que tomaste dimensión que lo que hacías cobraba como otra escala? No sé. En popularidad, no en calidad o en cosas como decir, ah, eso se me fue un poco de las manos. Lo que pasa es que fue todo muy paulatino también. No fue de repente. El hecho de ser independiente de autogestión siempre, las cosas no te pasan tan así de golpe, ¿viste? Vas como subiendo escaleritas, escalones, ¿no? Hirviendo de a poco. Sí, y yo también quiero así, que sea así porque me parece que, bueno, no lo disfrutás tanto cuando de repente te llega así una ola de éxito. Capaz no te ves la cerramienta. Yo, imagínate, encima soy de Viedma, de Río Negro, o sea, dormí a la siesta. Ciudadano ilustre. Sí. Me encanta ese dato. Sí, sí, sí. Doble ciudadanía ilustre. Igual no sirve para nada. Para ponerlo en los bios. Sigo pagando lo mismo. Pensé que estaba en 50% de descuentos en restaurantes. Eso es hermoso. Me hice cargo de Toulouse, todo dice, gas, todo. Todo igual. De Toulouse, de Toulouse, sí. Sigo pagando, a mí no hubo ninguna... No hay una tarjeta donada, como... No sé, algo. Ciudadano ilustre. Bueno, a Bjork le debe pasar lo mismo en Islandia. Uno piensa que capaz que tiene alguna ventaja y debe pagar. No sé. Le debe costar menos, pero debe pagar. Nota exclusiva para saber qué pasa. No hablo de mi ex. Pará, estaba pensando que una de las... Supongo que una de las cosas así zarpadas debe ser cuando cantan, yo me acuerdo en shows tuyos, gente cantando canciones enteras hasta que vos entrás y la cantás. Y eso debe ser, las primeras veces, muy flashero, como... Obviamente que ahora pasa... Y aparte viste que hago intros re largas. Re largas. Re da para que te quedaste todo el tema. Es espectacular. Y es muy lindo y además como público te recontra, se vas con eso. Y debe ser, no sé, o días de tu cumpleaños, gente cantando tu cumpleaños. Como todas esas cosas cuando recién... No cuando recién arrancás, pero cuando la carrera se va poniendo más seria. Debe ser espectacular. Está re bueno, imaginate. Son canciones que me encanta cantarlas. No es que las hago por... Me encanta, me encanta ser músico. Claro. Me encanta como titular. Me encanta ser músico. Es exclusiva. Sí, y que a la gente le guste lo que haces, porque ser músico... Claro, y encima, sí, encima vivir de esto, de este modo, independiente, autogestión, con mi propio sello, mi propia productora, mi manager tucumano que está ahí. Guante. Ahí va. Y nada, los dos ahí nos juntamos todas las mañanas, mate, y planear un poco qué se hace. Y cuidás que sea así, porque... No sé cómo hacer la pregunta que quiero hacer. Hacerla, sí. Cuidás que sea así, tan curado por vos y vos estar en todos los procesos, porque algo de lo otro tenés miedo que... Viste cuando algo que te gusta mucho, de repente tenés miedo que te deje gustar o que cambie o se transforme en una presión o... A veces lo que hago es parar un poco la moto también, como que cuando me invitan a algo súper grosso, digo que no a veces, porque no tengo como... No la sentís. No, como no, no quiero ir ahí. Me gusta, de como... Sí, como que... Ya está bueno, pero ahora yo no... No, y además con seguridad, o sea... O pregunto, ¿quién va a ir? Por si me aburro también. ¿A quién más invitaron? Ah, ah, bueno, vale, vos, voy. Y me pongo a charlar con la gente, vos. Como si fuera un cumpleaños. Me tomo un vino y me quedo con él en un rinconcito. Divino. Pero es un poco eso. Zed 1 tiene temas viejos o de otros discos. Sí, de otros discos. Y quiero saber cómo fue la elección de esas canciones y por qué esas. Porque hay algunas que no me las esperaba. Sí, en realidad las canciones del Zed 1, en general todo el concierto, en las plataformas hay siete temas que elegí. Pero bueno, es un concierto largo. Sí. Y fueron elegidas un poco en la pandemia canciones por ahí que nunca tocaba también, que con la banda, al ser, viste, con la banda éramos como ocho, somos como ocho todavía, la banda no estamos tocando, pero sigue siendo mi banda. Y a veces elijo como los temas que no toco con ellos, porque por ahí no toco temas porque algunos tienen que quedar afuera del escenario. Y digo, che, Albatero, en estas dos no, no lo quiero dejar afuera sin tocar. Entonces, sí, sí, pucha. Bueno, me voy a comer un sanguchito. No sé, una maraquita. Tengo el triángulo. Claro, eso andá. El disco de las alojadas, las que quedan. Claro. Y en pandemia, nada, bueno, todo lo que vivimos en el sillón de mi casa, en el living, tocando esas canciones, dije, uh, esta canción, qué bueno, como que me vino así una cosa medio romanticona. Y en el set de uno hay varias de esas que no están, digamos, no las toqué, no las toqué hace mucho. Hermosa. Y las siete que elegí, en realidad las elegí porque son las que menos errores tuve. Bien, sinceridad. Sí. Claro. Como, la viola estaba bien, canté bien, no desafiné ningún pollo. Me imagino la escucha como, viene bien, viene bien. ¡No! ¡Ah, claro! ¡Ese pollo no aparece! No se puede meter. No llegó, no llegó. Corte jurado de programa de televisión. No se dio vuelta, no se dio. ¿Sos muy exigentes, como a esta altura incluso? Ahora ya no tanto. En su momento sí. Ahora ya no, ya me relajé un poco. Como, me acepté. Es que aparte, vos haces música que tu voz está recontra presente. No hay chance de esconderla. No es que más o menos, bueno, un día que estoy... No, o sea, es protagónica total. Sí, y encima, siempre de esto, bueno, muchos me dicen y yo mismo me digo que, ¿por qué hago los temas tan altos? O sea, registro de femenino incluso. Me digo, es ting, ¿viste? Sí. ¡What! Y después digo, ¿por qué lo hago tan largo? ¿Tenés la respuesta? Porque me gusta. ¿Por qué me hago esto? Porque después podría cantar tipo Kevin Johansson, ¿entendés? Claro. Grabe y tranqui y bajo y no, oh, viste, tranquilo. Sí. Pero no, todos arriba. Por eso nosotras podemos cantarlas tan así en los planos, queda cómodo. ¿Viste vos? Es por nosotras. Vos tenés que decir que es de aliados. No, por las chicas. No, por las chicas. Por las aristimuñecas. Dicho sea de paso, el 13 de octubre tenés planes, por lo que veo. ¿El 13 de octubre tenés planes? Sí. Tranquilo lo tuyo, nomás ahí. Una pavada, una tocada. Sí, sí, voy a estar en el Rex. Re groso porque, bueno, tenía... Un poco mi manager me insistió bastante porque me decía, vos re podés porque estar solo en un escenario así es como solo completamente... Es mucha data. Un poquito de cagazo, pero... Nada, está bueno. A mí me gustan todas esas cuando me pone adrenalina así. Está bueno que diga unipersonal el show porque estamos acostumbrados a que eso sea algo más vinculado como a un show tipo stand-up o teatro y es la primera vez que escucho como unipersonal en un show de música me copa ese concepto. ¿Está bueno? Sí, 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 sí. Está bueno, sí. Aparte del Gran Rex, un escenario que vos ya lo recontraviviste un montón de veces con la banda. Debe ser una diferencia muy zarpada estar ahí. Y creo que esta es la novena vez, ¿no? Que vamos a hacerlo. Tremendo. Sí. Tremendo. Re loco, sí. Está re bueno ese teatro. Divino. Suena muy bien. ¿Y ya te paraste ahí solito? No, no. Ay, ese día como, che, bueno. A ver. Bueno, pero el público es muy divino para acompañar, digo, no solamente con vos, pero como, viste que el público te va a ver, recontra acompaña a tu estado. Digo, es la primera, no sé, la vuelta de la pandemia. La gente está en esa. La primera vez que toco solo, la gente está en esa. Como que es muy, en ese sentido. Sí, vos sabés que a mí es un poco al revés lo que me pasa. Cuando tengo que tocar para pocas personas, ponerle un asado, un cumple, que alguien me dice, che, hay una viola ahí, dale. ¿Qué hacen eso? No sé, re. Ay, por favor. Igual. Y si vos recién me dijiste anteriormente. ¡Pero es mi programa! ¡Pero eso vos también sé! No, pará. Es mi programa y además vos venís también a cantar. No es que estoy pidiendo algo rarísimo. No es que te estoy pidiendo que hagas un asado. Pero eso sería raro. Sinceridad absoluta. Si estás en tu cumpleaños, estás con 10 amigos y cae de casualidad y tiene una guitarra que no le pedís un tema. Bueno, pero porque pienso que me hicieron la sorpresa a propósito y ahí sí. Casi siempre dicen, che, tengo la viola medio desafinada, no me la afinás, no me la afinás. Ese es el primer paso. ¡Qué tramposo! Y después cuando la tenés afinada... ¡Hacé lo tuyo! Pero es como pedirle al humorista que cuente un chiste. Y tenés las canciones de esas situaciones más o menos... Y siempre hago las que me acuerdo, también, de las letras. Yo soy muy malo con las letras. Miren, acá tengo el iPad con letras. Con una ayuda a memoria. O sea, soy de terror. Igual que es más incómodo. Me olvido las letras. Que te estén mirando todos como esperando a ver si la agarra. Ahora vuelvo a lo que iba a contar. Cuando somos 5 o 6, tiemblo de los nervios. Y cuando... Mucha gente no. Ah, mirá. No hay una mirada así. No hay nadie personal. No lo individualizás. Claro. Exacto. Me imagino que es igual de incómodo. Que estén todos así, como acercándote a una guitarra, guiñando un ojo. O el que se pone a cantar adelante tuyo como... Un montón de veces. Como mirándote muy fijo, como... Mirá como desviendo. Mirá como desviendo. Por favor. Esperando aprobación, como que... Sí, o también, che, ¿cómo es tu tema tal? Tipo, está bien que haga sol acá, ponele. Y le digo, a ver, vamos a pasar a ver. Claro, ya está. Sí, sol. Tomá la vuelta. Che, vamos a hacer dos. No sé si te pone nervioso, pero estaría bueno escuchar algo. Un poco sí. Un poco sí. Después, si no lo canto yo, no tengo drama. Ahora me da culpa, pero me hicieron sentir mal. No quiero pedir una canción. Bueno, se lo pido yo. ¿Te tocas una? Dale, si quieren. Sí, por favor. Sí, obvio que queremos. Lisandro Aristimunio, entonces, invitado aquí de Duquesas. Mirá, justo hay una guitarra. Justo hay una guitarra. Qué casualidad. Me choqué con una guitarra. Igual la voy a afinar. Hablemos de otra cosa. No, podemos hablar del Gran Rex. Después del Gran Rex va a haber una gira por Argentina. Con guitarra, con todas las chiches, con set 1, set 2, set 3. Ah, tiraba un compilado que... Inventaba cosas. Inventaba por inventar. Hay entradas, por supuesto que sí, las pueden sacar. Les va a dar muchas ganas. Yo siempre que estoy viendo al músico tocando o hablando en la nota, me ceba muchísimo para asistir al show. Si ya tenía ganas, me termina de dar. Es como el empujón que decís, ay, sí, la saco ahora y ya está. Exactamente. Este es el momento para sacar ahora. Sí, por favor. Anda. Sí. A ver. Ahí está. Veo con posibilidades el termo. Si querés, me ofrezco a tenerlo. No, 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 no. Llegamos tarde, entonces hay que hacer... Lo puedo tener y miro para otro lado. No, no, no. Bueno, ¿voy o no? ¿Cuál hacemos? Voy a hacer para vestirte hoy. Ay, sí. Esa querías. Esa me encanta. Bueno. ¿Puedo cantar? Por supuesto. En la segunda vuelta, Jessy. Llego el coro del coro. Puedo acariciar tu voz, ser tu desierto y mirarte horas enteras. Puedo acercarme a vos y no ser tan terco, pisando la basura del puerto. Desde el mar, no hay piedad, si vos no te mojas, se cansó la ansiedad, la pena y el dolor. Puedo desestructurar todo tu misterio, pecando sin pensar en lo bueno. Amarrarme a tu sol, ser más sincero, en medio del calor de febrero. Y contar cada luz que nos hace temblar, desnudar la canción para vestirte hoy. Puedo descontracturar todo tu veneno y hacerlo caracol en el suelo. No parar de festejar cada fragmento y darme el gusto de que sea nuestro. Despertar en el mar y ser la espuma gris, desnudar la canción para vestirte hoy. Impresionante. Y para que sea más incómoda, lo filmamos con cuatro celos. Y sí, chicos. Estabas trabajando, ay, listo, ya está, que no vea que estamos filmando. Qué lindo. Lissandro, ¿cómo sos vos o cómo eras, digamos, con otras bandas y todo, que te gustan? Tu comportamiento en los shows. Me da curiosidad si te gusta ir a ver bandas, qué sé yo, sé que te gusta mucho el flaco. ¿Cómo era tu comportamiento de cantar, muy fan? No, soy re tranqui. Incluso me voy medio atrás, como que me gusta más. Y soy medio, soy así, me emociono. No soy tan de... Me quedo como mirando y de repente se me cae algún lagrimón. ¿En modo músico? O me pongo atrás y bailo también, pero muy atrás. No me gusta estar ahí, como adelante. ¿Tenés un baile típico o...? No. Es el digo, yo soy muy de este paso. ¿Cómo hacés vos? Esto me gusta mucho. No, no sé, no sé cómo es mi baile. O sea, llevo el ritmo, eso sí. Ah, yo eso no. Si no llevo el ritmo... Yo eso, la del ritmo me cuesta. Te la debo. A veces estoy desentonada con el ritmo, pero ahí. No, pasa mucho, te lo preguntaba, porque viste que hay músicos que cuando van a un show se ponen en modo músico y están como... Ah, no, cero. O lo mismo el que mira cine, digamos, el director que mira cine y no puede relajar. No, no, no. No, no, no. Y casi siempre últimamente también tengo la suerte de ir a ver a muchos músicos que admiro, que me invitan a cantar o algo y los miro de costado. Ah, claro. Es como un app que le digo, ah, poder ver desde la cocina. Me quedo mirando ahí del costado. Claro. Pero no, no soy muy de analizar la... así cuando voy a ver, voy a disfrutar. Casi siempre voy a ver algo que me gusta, no es que voy a ver algo que no me gusta. No, no, claro, obvio. No voy. Hablando de gente que te invita a tocar, tenemos un pedido, nos pidieron los chicos de Rayos Láser, que trasladáramos el pedido. Sabemos que lo hicieron, pero bueno, nos pidieron que reforzáramos nosotras como si fuese que eso va a través de todo lo... Los cordobeses son terribles, ¿viste cómo es eso? Vienen acá, viste, quieren que nosotros te conozco, viste, tremendo, tremendo. Ya sé más o menos por dónde venís. ¿Viene por ahí? Sí, sí, ya me mandó mensajes. ¿Y cómo está eso? Están hablando en código, me parece a mí o están hablando en código. ¿En qué quedó eso? 13792, sí, sí, después lo terminamos de hablar, pero está ahí, están veremos. Claro, ellos me invitaron porque van a tocar Iniceto el 14, el viernes, y yo tengo el 13 Rex, entonces le dije y... No me quiero comprometer. Le dije, si no estoy muy de resaca, después del show, viste que siempre salen festejos y brindis, y le dije voy, si no, no voy. Igual, es que te invitan un cumpleaños después del tuyo, no sé si llego a las dos fiestas, a una voy seguro, pero déjame ver. Claro, es que, no, siento que está re bien lo que le respondiste, porque yo me hubiera imaginado un no de entrada, si el show del tuyo... No, le dije que me encantaría, aparte Iniceto me gusta mucho, son grandes amigos los que hacen shows y todo, y todo el personal de Iniceto. El personal, es el mismo desde siempre. De toda la vida, sí, sí, sí. Qué lindo, los shows. Y los conozco porque, bueno, ahí hacían muchos shows, incluso esos de, que vos decías de mi cumpleaños, los festejaba ahí. Obvio, y yo cumplo el 27, entonces... Ah, te pasó lo mismo que a mí con Rayo Láser. Claro, exactamente. Te va a pasar lo mismo. Mi cumpleaños, sí, bueno. Sí, no, pero es muy lindo, lo mismo, la gente que toca el día de su cumpleaños como Charly, es espectacular, es re lindo eso. Me encanta, me encanta. Está buenísimo. Aparte te olvidás de hacer la fiesta, todo. Resolvés. Incluís. Usás todo el catering del lugar. La gente se junta, toda junta, los regalos llegan a la vez. Claro, muy bueno. Hay una cuestión logística que funciona a la perfección. Y además que, claro, pagan la entrada y eso sirve de regalo. ¿Entendés? Pagan la entrada y sirve de regalo. Los invitados, no los invitás, que paguen la entrada y ahí ya te están colaborando. También, sí, sí, sí. Eso está bueno. Está bueno. Buena idea. Es cierto. La voy a empezar a usar, lástima que no soy música, pero de este a enero capaz llego con un tema. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Voy a arrancar con esto. Che, estoy para pedir otra más. Uh. Pero, che. Puede ser, pero dejá. Pero ya que aflojábamos, ya está. Ya está, la tira. Bueno, Valentín, ¿qué opinás? Ay. Lo tengo. Hay un caudio interno que acá no. Ay, ay, ay. No, no, bueno. Me encanta porque vas girando letras a ver cuál será. Me da mucha curiosidad cuáles están pasando ahí, que son las que no dije. Sí, hay varias. El bolillero Aristi Muñoz. A ver, ¿a cuál les estás diciendo que no? ¿Puedo saber? Dale, soy fan. Che, me lo merezco. No, no, no. Y mirá, la mística tiene que dar intacta. Mirá que curiosidad cuál les rechaza. Yo lo vi ir y volver, ir y volver, y dijo, bueno, me quedo en esta. Me quedo en esta que es la primer canción de mi primer disco. Wow. Que no es lo mismo que Azules Duquesas. Muy bueno, Azules Duquesas. Nunca se me hubiera ocurrido. Cambia el nombre del programa a partir del miércoles que viene. Sí. Arranca el primer, bueno, mi primer disco Azules Duquesas va a salir en el 2004. O sea, hace una bocha allá. Mosa. Y esta canción se llama Tu Nombre y el Mío. Habla mucho de donde vengo yo, del sur, de Viedma, de Río Negro. Y nada, la canto siempre. Hermosa. Vamos. Rey. Sí, te mereces todo, El Ciudadano Ilustre. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz, con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. El campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos Campo de colores se cubre en tu luz Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos Hermoso, hermosura Qué talento Ni siquiera entiendo cómo haces para tener esa voz y todo No, es una locura Muchas gracias Tenemos la teoría Sí Que cualquier cosa dicha, cantada por vos Suena como una caricia al alma Que podrías en tus letras meter como cualquier Infiltrar Infiltrar algo Tipo, se me cayó la tostada del lado de la mermelada Y la gente va a flasher que está luego como Se me cayó la tostada Tampoco Ahí Tampoco Chayanne No, 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 no Pero como Se perdió mi perro Sí, es cinco y ya me gasté todo el sueldo Y como Bueno, no te rías de mí Jaulón Por favor Pero como que es un talento único poder decir cualquier cosa que suena lindo Me ha justo de leer el sueldo y hay una canción que se llama Que dice O acaso también se paga O sea que también Está alineada Está alineada Dentro del concepto Sí, sí, es cierto Pensaba que Los lugares Siento que describen mucho No sé, yo conozco Viedma Y siento que Cuando estaba ahí pensaba Esto es re Lisandro Por ejemplo Como que Hay algo de tu música que es re descriptiva del lugar en el que vos sos Y me parece que sigue pasando eso No solamente en el primer disco Sino que es algo que está re impregnado en vos para siempre Sí, 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 sí Aparte que nunca dejé de ir tampoco Tengo mis familias, mis amigos, todo allá Ya tengo sobrinos Voy todos los veranos ¿Extrañas algo de esa No, no Rutina, cotidianidad? No, no, extrañar no No, porque acá ya hice todo también Una vida hermosa Que súper agradezco a esta ciudad también A Buenos Aires Que me dio Todo Porque acá saqué mi primer disco Y todo Fue algo como un regalo también de la ciudad De los colegas también De músicos de acá De Buenos Aires Que me apoyaron muchísimo Los primeros Esto que decías de la vaca profana Y todos esos lugares Kevin Kevin Johansson Sí, Gabo Ferro Muchos amigos que Y después nada Tengo una hijita de 10 años Que es porteña O sea, nació acá Y eso de algún modo también te hace querer un poco el lugar Porque mi hija es de acá Sí, se resignifican los espacios Sí, es como que también es parte de mi vida ahora también Pero bueno, sí El sur lo tengo tatuado Claro Soy yo ¿Qué música le gusta a tu hija? ¿Le copas? A mi hija le gusta Billie Eilish Bien Le gusta una banda de japonesas que se llama Blackpink Ajá Después le gusta Le gusta como la música medio ochentas Zarpado Como que volvió todo eso igual Sí Con Stranger Things y todo eso Claro Sí, sí, sí Pero estéticamente y musicalmente Medio etesa es el plan, ¿no? Pero no está en el género urbano y eso Que está como Sí, le gusta también También Pero no, yo me lo dice y yo no registro tampoco Claro Claro, eso es decir Te presenta música ella Yo registro lo que me gusta a mí Claro Papá, vení, escuchemos este Sí, sí, sí Bueno, vos me lo presentó ella Me lo mostró ella Bien, claro Que hicieron juntos Sí, que después grabamos juntos Y después, no, te iba a decir algo Pero me olvidé No acuerdo Pero le copas tipo Ajá Inexces Zarpado Muy bueno Una niña como Sí No bandana No, estaba en otra Otra, la chica Respeto por bandana igual Sí, por favor Cien por cien Las dos que quedan en bandana Sí Amamos Si quedara una sola Se seguiría llamando bandana Sería raro Una pregunta Para mí queda Lourdes Para mí también Pero bueno Ese es un paréntesis Aparte Otra unipersonal sería Sí Claro Sí, hablando de unipersonal Quedan entradas entonces 13 de octubre Eso quiere decir No mañana Sino el otro jueves Claro Yo estoy para ir Sí ¿Estás pidiendo una entrada en vivo O estás tirando al aire? Yo no dije que la iba a pedir Como para saber en qué estaba el sitio Yo no dije que la iba a pedir La voy a comprar Valentín está mirando por la ventana Para afuera Sí, se está haciendo Se mira para afuera Yo la voy a comprar Como hice toda la vida con vos, Lisandro Compré todas mis entradas Qué grande que sos Yo tengo A veces le compré pañales a mi hija Gracias Hoy La notebook que tiene Para escuchar la música Viene parte de tus entradas Es más Una vez me separé Tenía entradas Creo que una vez te lo conté En una nota también esto Tenía un novio Éramos muy fanáticos tuyos ¿Cómo se llamaba? Porque capaz me escribió Él y Juan ¿Viste que contaba? Te pedí un video para Para ella No existían las redes sociales No, no te estoy hablando No existían las redes sociales Nada de eso Ibamos a verte siempre Teníamos entradas Nos separamos Y yo usé igual las entradas Y él siempre me dijo Que yo debería haberlas dejado ahí intactas Yo decía ¿Pero cómo me voy a perder el show? ¿Estás loco? Claro Juan, sos boludo Claro, las usé igual Fui igual al show Me decía Pero no estabas ahí Llorando Pensando en nosotros Sí, bueno Pero es un show ¿Cómo voy a dejar las entradas ahí? ¿Qué hubieras hecho? Yo iba igual Y revendía La que me había quedado Vos sos peor que yo Y sí, mirá Con eso me pago la cena Y listo ¿Vos qué hubieras hecho? Tenías entradas para un show Con una pareja ¿Te separás? Ah, me hacés quedar mal Ahora No, no, no Porque Si estás como muy a flor todavía Como tipo con el corazón en la mano Yo no voy Me quedo mirando la tele Ahora que Quedé destruida El protagonista me dice Que no lo tendría que haber hecho Pero salvo que sea alguien Que no venga nunca más O que venga O sea, que venga cada tanto Por decirte de pitch mode No sé Ahí voy Claro, es verdad Pero alguien que Como yo Que toco todo el tiempo Claro Si vos podés no ir Ahora me siento como el orto ¿Lo entendés o no? Ahora me siento muy mal Siento que es el meme de Spiderman Señalando a Spiderman ¿Entendés? Como él mismo te dice Que no deberías haber hecho Es terrible Es terrible No escuches vos No escuches No, no, no No escuches En fin Quedan pocos minutos Para disfrutarlo Tengo preguntas random Que Uy Esa le tengo un miedo Uy La tabla de No, mentira Porque siento que tenés como Un temple y una tranquilidad Pero me da mucha intriga Saber como Cosas random Que tal vez No sé Mirás tele O no No estás muy en el mundo ¿Qué series mirás? ¿Qué películas mirás? Bueno, ahora Eso que nombré Estoy mirando Stranger Sin Porque mi hija Me tiene ¿Estás con esa? Sí Todo el tiempo estamos mirando Y Ella ya la vio una vez entera Todos los capítulos Y ahora me los está mostrando a mí Estás haciendo una rewatch con vos Los vuelve a mirar Conmigo ¿Y te divierte? Los últimos ya me aburren un poco Está un poco en luz Al principio me copó Y al último ya le dije Che, esto está miedo en vos Le dije No pasa nada O sea, siempre lo mismo Sí La chiquita Repite La fórmula Cambia Cambia la escena Perdón, no Lo estamos matando Pero bueno Pero vos viste que Stranger Things ¿Cómo hicieron esa serie? Es muy flashero La hicieron de una Como Con una fórmula Justamente Buscaron en Google O sea, justamente en Google Se fijaron Lo que la gente más buscaba Y era por ejemplo Estética 80 Música 80 Así que hicieron una serie Con las cosas Como que le interesan a la gente Como con los hashtags Que iban a funcionar Es como al revés Claro, aparte está Está el Walkman Está la linterna Que ahora ya no usamos linterna Usamos el celu El celu Directamente Qué sé yo Mucha mochila también Claro La mochila Sí La borrita La mochila Y aparte Winona Bueno, sí Winona es todo La uno Indiscutida Sí Tengo otra pregunta Si vas a una heladería Te pedís un cucurucho ¿Qué dos gustos Tiene ese cucurucho? Uy, te maté Acá también Al revés Pido un solo sabor No puede ser No mezclo ¿Un solo sabor El cucurucho? Siempre el mismo pedirías El mismo siempre Y uno ¡Bum! Poneme todo de derecha Me destruye esto Dulce de leche Sí, dulce de leche básica Dulce de leche Tuc Tipo, no me lo mezcles con nada Impresionante Me dejás así A tolita casi O sea, puedo comer uno Así Mitimiti Pero prefiero Pero si elegís Yo digo Sí, ¿qué gustos crees? Me pregunta el heladero Dulce de leche Tremendo Sí, ¿cuál va? Y me quedo mirando Con la La cuchara Con la cuchara Y el otro Solo, único No, está bien Obvio Sí ¿Sabés tu signo De tu ascendente Y tu luna? Sí Perfecto ¿Cuáles son? Scorpio Mi signo es Scorpio Ah, claro Vos 27 Obvio Mi ascendente Es Virgo Y mi luna es Pisces Ay, somos igual Ay, ¿viste? No entiendo nada Las mismas ¿Todas las mismas? Sí ¿Tres de tres? Impresionante Es muy difícil encontrar Un hermano gemelo de Mar Nuestra productora estrella Venía así tranquila Y de repente Gente que busca gente Y también el sabor del helado ¿También? ¿Lo mismo? Ah, ¿viste? Impresionante Impresionante No me digas que estás mirando Con tu hija Stranger Things Porque me vuelvo loca No me digas que tocas El 13 de octubre Porque si no No lo puedo creer ¿Tenés alguna más? En realidad tengo muchas Pero no sé hasta dónde ir Porque digo Valentín Estamos en horario, ¿no? Valentín Hay que irse Hay que irse Valentín Valentín No No, me gusta decir Valentín Y que Valentín me viene como diciendo Bueno, ¿qué quieres que te diga? Loca Bueno, dos más Dos, dos últimas Dos más y listo Ay, tengo que elegir de toda esta lista Del uno al diez ¿Cuánto te gustan los audios de WhatsApp? Pero depende de quién Te lleva un audio de WhatsApp Ya te predispone mal Bien ¿Vos mandás audios de WhatsApp? Sí, ¿no? Ay, no sé Nunca me puse a pensar en eso Lo hago como automáticamente Hay gente que los odia Que directamente tiene en el WhatsApp De estado Dice No mandar audios Por eso Depende de la persona Hay personas que Que les cuesta mucho resumir Y tipo Hablan todo el tiempo de lo mismo Y por cuatro minutos Y vos ya entendiste en el minuto Segundos Y eso, bueno Un poco que Escucho un poquito Y digo Ah, ya sé lo que me quiere decir Y no lo sigo escuchando Claro Lo dejo incompleto Perfecto Me encanta como que Hasta los veinte segundos escuché De veinte O al minuto y medio De ahí está la papa Solo me vas a rellenar Los veinte segundos Primero son los que Vas a venir a Lo sé Porque me ven A ver el red Porque si al final no vení Yo no sé Sí, sí Entonces no sé si voy Entonces quería saber Pero si no venís todo bien igual Pero si venís avísame Y listo Tengo la última Última ¿Qué es lo que más te hace reír? Mi hija ¿Tu hija? Sí Hermosa Mi hija me hace reír un montón Todo Todo lo que piensa Ocurrente ¿Cómo lo dice? A parte de diez años Es una gran edad Tiene una inocencia alucinante Que me vuelve loco Pero a la vez Ya es como No es una niñita Niñita Claro Espectacular Pero ella me hace reír un montón ¿Listo? ¿Yo? Ah ¿Querés? ¿Qué pasó? ¿Llegaron audios? Sí, cosas lindas ¡Ay! Cerramos con uno Sí, dale A ver Oda Hola Hola duquesas Gracias por invitarlo a Lí Al programa Era todo lo que necesitaba hoy Sí, obvio Les mando un abrazo grande a los tres Son unos genios No, acá el único genio Es Lisandro Me gusta que le dijo Lí También quiero decir eso Me parece un detalle hermoso Mucha confianza Sí, fue raro Pero No seré yo quien se lo diga Bueno 13 de octubre Entró entonces Gran Rex ¿Horario aproximado? Creo que 21 ¿Eh? 20 20 20 20 20 Perfecto 20 20 30 ¿Solito, solito? Ni un invitado Ni un... Sí hay ¿Sí? Ah, no sé Y eso no se dice, obvio Perfecto ¡Ay, qué hora de ir listo! Tengo Luna en Pisces Y... No se dice No se dice Muchas gracias por haber venido Por haber tocado Por haber... Por habernos esperado Que llegamos tarde Sí, no lo recordemos Capaz se los había olvidado Jessy Vamos a un tema Y enseguida volvemos con duquesas No se vayan Porque los matos y se van Es fuerte Es Qué lujazo duquesas Qué placer escucharlo a Lisandro Sol lo más Obvio Sí